El joven que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública halló sin vida y con guayas de violencia en un parque de la colonia Los Llanos, ubicado en la ciudad de Morelia, fue recientemente identificado. Nuestro dicho había desaparecido el pasado viernes 2 de octubre, comentaron contactos allegados a las autoridades policiales. Según las fuentes, el alfinado respondía al nombre de Luis Raúl G., de 21 años de edad, que en la citada fecha salió de su homicidio a bordo de su vehículo Ford Ecosport color verde rumbo a San Juanito y Cícuaro. Pero desde entonces ya no regresó y se ignoraba su paradero. Debido a ello, sus familiares reportaron su desaparición. Fue durante la tarde del domingo cuando los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública patrullaron la colonia Los Llanos y encontraron a un hombre inerte sobre la calle Universidad de Lima. Los uniformados, con apoyo de unos paramédicos, confirmaron el deceso del individuo y acordonaron el área para evitar la contaminación de posibles indicios. Luego, avisaron a la Fiscalía General del Estado. Se supo que alfinado se le apreciaron varias heridas de proyectil de arma de fuego y, por lo tanto, intervino la Unidad de Servicios Periciales y Sena del Crimen. Y los especialistas realizaron las primeras investigaciones y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, donde posteriormente la víctima fue reconocida. La Fiscalía continúa con las diligencias respectivas a efecto de esclarecer el caso. Informo para Red 113, Javier Magaña.